Puleros, montoneros se pasaron de lanza conmigo Ahora consideren tu su peor enemigo Me ponen un cuatro, me roban la merca Me atascan al bote, madrean a mi vieja Me sacan la feria enterrada y se largan Se van a topar un cabrón cuando salgan Saludos, traicioneros se conforman con una migaja Nomás guarden algo pa' comprar su caja No quiero enterrarlos en bolsas de nylon No voy a cortarles ni huevos ni manos Quiero que sus hijos se entierren el cuerpo Nomás la mitad conozco y respeto Me despierto bien encabronado Esta cárcel me ha descontrolado A la cama, paredes y puertas Les doy de chingazos No miro pa' afuera Me dan la comida por una ventana Le sacan los guardias al tigre en la jaula Despacio al pensar y pronto al ejecutar Puro pa' delante nunca nada Saliendo los encuentro No me importa pa' donde se vayan Desiertos o sierras Ciudades o playas Conectas me sobran y soy respetado Matón sanquinario Ando en todos lados Les voy a dar piso Vengo con la barga Se lo ganaron Y no ando con fallas Aquí vengo con el licenciado El problema todo está aclarado Me atascaron un tiempo en el hoyo Quería que soltara la sopa Y con eso Querían atrapar Al jefe aquel viejo Que me dio la vida Valor y respeto Música 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 Gracias.